Hola, muy buenas. Mi nombre es Lourdes Erquicia y he venido a México con el Grupo Veronia para presentar sus vinos en el Choco. Yo pertenezco a una empresa que se llama San Sebastián Food, vengo directamente desde San Sebastián y nos dedicamos a presentar a los extranjeros que vienen a visitarnos la gastronomía de la zona. Y lo que es más característico de nuestra ciudad son los chocos a las sociedades gastronómicas. Y vamos a preparar un poquito una mezcla de las dos cosas que más nos caracterizan. Una de ellas los pinchos, vamos a preparar dos pinchos fríos, uno de ellos la gilda, que es quizás el más carismático de todos los pinchos en San Sebastián, que está hecho con guindilla, anchoas y aceitunas. Luego vamos a preparar también un montadito con bonito del norte, anchoas y pimiento de Navarra. Cada uno estará acompañado con los diferentes vinos de Veronia y espero que todo el mundo los disfrute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!